Entre tanto, el investigador Ariel Ávila reveló que una menor indígena de la comunidad Nukat Macú habría sido abusada por militares enguaviales. Autoridades indígenas en el municipio de Puerto Rico, en Risaralda, denuncian a miembros del ejército por la violación de una niña indígena de 12 años del pueblo en Berachamí ocurrido en el municipio de Puerto Rico. Basta ya, señor presidente. ¿Hasta cuándo tenemos que aceptar todo esto? ¿Hasta cuándo tanta impunidad? ¿Hasta cuándo tanto atropeño? No más doctrina de guerra. El cuerpo de las niñas, los niños y las mujeres no es botín de guerra. Basta ya. Los niños y las niñas no se tocan. Basta ya de tomar a las niñas y a las mujeres como botín de guerra. Entonces, hoy yo leo mi voz, primeramente para pedirle justicia a Dios y también al gobierno en Colombia para que castiguen a los responsables de esta tragedia. ¿Siete militares contra una niña menor? Señor presidente de la República, ministros y ministras, Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, militares, paramilitares y otros grupos ilegales. Basta ya de esta guerra infame en Colombia.